esta es nuestra zona podcast de vitaminas y hoy primero de diciembre vamos a estar revisando esas tradiciones que de repente ya son parte de tu familia o tal vez esas que no te has dado cuenta que son o de repente no son parte de tu familia las que no son parte también vamos a revisarla o tal vez eres de las que se toma el romponche pero no lo hace tampoco tomo romponche los tamales los tamales si me gustan los tamales has participado en tamaladas no te gusta el arroz con guandú sí el pernil sí ah bueno la parte de la comida vamos a estar bien madre de eso y más vamos a estar hablando hoy en nuestra zona podcast dando inicio a esta temporada tan hermosa que es la navidad cómo prepararnos cómo abrir nuestro corazón al final eso es lo más importante al margen de de la cantidad de tradiciones o de lo de la falta de foco en lo que verdaderamente estamos celebrando y yo quiero recordarles nuestra dosis positiva y dice así dice practica el arte de despedirte con gratitud estamos hablando por supuesto de despedirnos del año 2023 para permitir que la vida nos sorprenda con nuevos inicios en el 2024 entonces dejar ir soltar aquellas cosas como que no te funcionaron que no te sirvieron las personas que no te aportaron dejarlo ir pero desde el corazón desde el entendimiento desde la experiencia desde la pregunta bueno que aprendí de esto en qué me sirve cómo puedo crecer como persona con estas cosas que tal vez me fueron difícil entonces con mucho corazón mucho amor así como hacía voltermercado con mucho mucho amor lo va soltando hoy estoy esotérica total y madre con sus cosas en la navidad pero bueno soltar estas cosas con amor para recibir todo lo que puede traerte el año nuevo porque de lo contrario de lo contrario no habrán cambios o todo va a seguir igual el primero de enero muchas personas tienen esta ilusión de que el otro año que me traiga esto y esto y lo otro perfecto pero qué vas a hacer tú para eso en fin madre te quiero hacer muchas preguntas sobre esto de las tradiciones porque como verás pues en mi casa en mi casa poníamos el árbol claro que era un problema también así así pero bueno no vamos a hablar hoy la entrevista no es con el grinch sino es como madame de ley otro día tenemos que hacer la entrevista del grinch pero tienes que venir vestida verde y de grinch no yo voy a llorar aquí si es no 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 para nada porque vamos a vamos a descubrir que verdaderamente si tienes tradiciones porque como está mal y me encanta la navidad me encanta la navidad parece un momento divino pero tú piensas que eres grincha pero no mira lo primero que tengo que contarte es que escuchamos esa palabra que hablábamos un poquito en el programa hoy sobre el tema de la palabra adviento y el adviento en el calendario litúrgico porque al final del camino los católicos y los cristianos en el mundo celebramos la llegada de jesús y eso es una realidad a nivel comercial obviamente también escuchamos es de holidays la celebración de las fiestas porque claro por ejemplo la comunidad hebrea celebra hanuca hay otras celebraciones en otros en otras religiones durante este tiempo también entonces vemos que a nivel comercial también eso sucede y a veces eso pues puede tender a confundirnos o también como que santo claus la imagen de santo claus por ser tal comercial llegó a opacar quizás esta historia de o sea todo esto del nacimiento de jesús no exacto y tal vez nos debía un poco y si la navidad te abruma entonces no estás viviendo verdaderamente el sentido real que al final es como un sentido de conectar de abrazar de compartir con amigos y familiares de compartir con gente que tal vez no conoces de llevar algo a alguien que no que que tiene menos al que le pudieras dar un momento de alegría entonces el adviento cuando comienza siempre comienza alrededor de estas fechas a veces es la última dependiendo del calendario litúrgico a veces la última semana de noviembre pero este año el primer domingo de adviento es el domingo 3 de diciembre o sea este domingo comienza esas cuatro semanas antes de la navidad entonces es el adviento esa esa preparación en donde hay gente que comienza a abrir las ventanitas hay gente que cuenta doce días hay gente que cuesta que cuenta las cuatro semanas va a depender de cuál sea tu tradición son como que varios detallitos que son como pasitos que vas a ir encontrando hacia el día de la navidad hacia el nacimiento del niño dios claro entonces te imaginas que en esa en que en tu tradición tú puedas crear ese hábito de entender cada día qué fue qué es lo que nos lleva a esta celebración y ponerla en contexto con el hoy porque yo creo que eso es lo más valioso a veces no es solo escuchar textos que de repente los escuchamos pero no los traemos a nuestro hoy cuáles son esas enseñanzas especiales que hay para ti o sea qué enseñanzas a lo largo de las navidades que enseñanzas se ha dejado la navidad a ti porque estoy segura que te ha dejado enseñanzas valiosas bueno por supuesto el valor de la familia y no quiero decir más nada el valor de la familia el valor de la familia por ejemplo yo siempre veo en tus redes ana que todos los años tú vas y buscas algo especial que compartes con tus hijas que es que le pidas a arjimiro algo que él así pero es que es en la comida miren de mis hijas ya me escribieron ajá ves dije mami queremos las costillitas de arjimiro sí el tema de la comida no el tema de la comida y es que la comida de alguna manera une porque los tamales son tan como anhelados para esta época porque no es que en panamá no hay en panamá tú puedes comprar tamales durante el año hay buenísimos congelados allí no voy a darle la propaganda a nadie pero tú puedes encontrar tamales durante el año pero en esta época la gente se reúne y cocinan en grupo tamales le dicen tamales super bueno de hecho mi hija alex está estudiando cocina en madrid ahorita le dije alex tú sabes que este año a ti te va a tocar cocinar ella dijo no no sabía pero qué tengo que cocinar yo le dije jamón pavo no sé cómo pero tienes que hacer tamales claro tamales es como otro nivel claro y pero para mí los tamales sí los guardo con mucho amor porque yo me acuerdo que los tamales ponte que mi papá pedía los tamales a una señora en chorrera que desde chiquita yo nací en chorrera para que sepan vivíamos en chorrera y entonces desde esa época mi papá iba donde la señora rosa a comprarle sus tamales entonces que los de puerco y los de pollo cuáles querías tú entonces el tamal siempre chévere o también comprar los tamales a las señoras de cosas que me gustan me estoy acordando comprarle los tamales a las señoras de afuera de los supermercados porque están fresquitos entonces el tamal chorrerano es famoso porque ese maíz súper fresco y yo te puedo decir que por ejemplo desde mi perspectiva mi abuela paterna era a las dos les encantaba cocinar pero mi abuela paterna ella hacía una línea de producción de tamales y era súper súper piqui con el relleno claro aunque su relleno se parecía al relleno tradicional hay gente que prefiere que la presa que si no la presa que si se la pone si a mí no me pongas hueso ahí adentro por favor a mí tampoco pero hay gente que le encanta entonces era como que vamos a hacer la fila de producción y a ti te tocaba poner hola el petit pois el la la ciruela pasa o las dos pasitas eso llevaba una cosa contada porque esa es otra cosa están los aceituna están los del bando ciruela pasa y están los del bando no ciruela pasa yo soy bando ciruela pasa yo también a mí me encantas como saladito y dulce a la vez espectacular entonces qué bonito que la cocina para estas fechas es un momento como para compartir no si estoy segura que ahora que alex viene tal vez ella va a encontrar una receta que se va a volver tradición en tu familia o que tú como mamá puedas iniciar una tradición que yo estoy empezando a decir a mis abuelas tenían sus tradiciones que pasaron mi mamá ella también la cocina como que es lo que nos une tradicionalmente como familia pero mi mamá inició una tradición hace ya casi 30 años y es increíble como pasa el tiempo y mira te lo traje para enseñarlo porque son cosas a veces que de repente son sencillas y que en el momento uno la ve como pequeña pero en la distancia se vuelve maravillosa y miren son estos estas estrellitas que hermosas ok les voy a enseñar esta es una miren aquí esta es una ok que bella entonces esta es una tradición que inició el museo de arte contemporáneo de nueva york y parecen estrellas anano verdad pero la realidad es que son interpretaciones anuales de cómo cuando un copo de nieve cae sobre una superficie diferentes artistas ellos escogen un artista al año o sea que son diferentes son diferentes entonces por ejemplo en las diferentes formas de los copos ajá exacto cada año el met saca este este tú sabes que hablando de siempre siempre hay una plateada y una dorada y imagínense tengo mi mamá todos los años a mí y a mi cuñada ella pide esto ella las tiene ella las tiene mi cuñada las tiene y yo las tengo y hoy en día ya tengo el árbol completo porque ella todos los años nos regala dos de estas cositas sabes que hora que me dices eso si me acuerdo que yo por muchos 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 años coleccioné bolas de navidad de disney pero entonces yo me iba y compraba disney tiene muchas bolas de navidad pero ellos sacan una medalla por año anual sí entonces las medallas anual las tengo en algún lugar las usé muchos años ya cuando las niñas crecieron dije ya están muy grandes para mí que entonces es como que las tengo guardadas pero son como mis súper medallas de porcelana de disney y también otra cosa que me acuerdo más de cuando yo estaba chiquita y me acuerdo tenía 15 y 6 y 7 años que ya yo era muy manual yo hacía las bolas de navidad a mi árbol entonces vamos a suponer que yo compraba la bola plain normal plateada y yo las forraba con telas les ponía bling bling brillante lentejuelas canutillos y cosas así y eso es algo súper lindo también que puede servir para en estos momentos unir a más mujeres entonces por ejemplo esta tradición imagínate que ya en el 2021 el museo metropolitano de nueva york cumplió 50 años de estar sacando este como quien dice ornamento oficial así como los de disney inspirado en artistas se inspiran en los copos de nieve pero dependiendo de como de su lugar de nacimiento de estructuras o arquitectónicas en el país etcétera pues inspiran los diferentes yo pienso que así por ejemplo tú podrías iniciar una tradición de ornamentos porque eso a ti te encanta hacer cosas con la mano a veces decimos que no podemos pero las tradiciones no tienen que ser complejas pueden ser verdaderamente simples como cocinar un plato tradicional todos los años en familia sí bueno y muchos temas es como que pones árbol de mentira o pones el árbol de verdad pones estas lucecitas o no pones estas lucecitas decoro el árbol de esta forma o da la otra ¿qué haces con tus regalos? por ejemplo tú que esta época es una época en la que hay mucho trabajo en Panamá porque en Panamá somos un país muy comercial en donde el comercio en esta época demanda mucho hay mucha gente trabajando hasta altas horas de la noche ¿qué hace especial un regalo? ¿qué hace especial un regalo? yo creo que el regalo hace especial cuando es una cosa única tuya quizás no algo tan material sino algo más como y de repente como lo entregas a mí nunca me gustó regalar por ejemplo una camisa porque es que todo el mundo va y compra camisas sino como que algún detallito que tenga algo que ver entre una conversación entre tú y yo para mí eso es un regalo lindo y por supuesto claro la forma de arreglarlo pero sobre todo es que es darte ese regalo que yo sé que tú sabes que yo sé que te gusta me explico que lo hace especial entre ambas no soy muy regaladora porque si te digo que le huyo a los centros comerciales para fin de año los tráficos me abruman pero me encanta entonces ir a buscar regalos especiales y diferentes en emprendimientos más pequeños hoy en día tenemos el Instagram que nos puede servir para pedir cosas para pedir cosas empacarlos de una manera creativa poner una tarjeta escrita a mano bonita a mí quizás ahí se me choca un poco más de el apuro del diciembre el tráfico es como que hay que llegar y correr entonces en qué momento yo siento que y ahí me entra el grinch ajá pero cuando yo me siento arreglar esto bonito si todo es una corredera y ahí es donde se me chocan las cosas sí y sobre todo porque de alguna manera los que hemos estado involucrados en producción o en la parte comercial estas épocas pueden ser muy abrumadoras creo que vamos a tener que hacer un podcast de cómo manejar esa parte de no sentirte abrumada en Navidad qué puedes hacer para no sentirte abrumada cómo te puedes programar porque creo que también no salir tanto madre es como que si tanto tráfico hay en diciembre entonces busca otras fechas para hacer las cosas no y también por ejemplo el 25 o sea el 24 y el 25 ya sabemos que eso está no es como que nos los tienen que anunciar entonces te puedes programar con tiempo hay miles de opciones hoy en día para poder programar cómo regalar lo que quieras regalar con tiempo a veces queremos también en 15 días lograr un montón de cosas claro es que los regalos de Navidad había que comprarlos en septiembre y ya salías de todo eso pero va a pasar porque así somos que el 23 la gente está corriendo desfavorida y el día de diciembre el 8 de diciembre el 7 de diciembre 8 de diciembre incluso en la mañana la gente todavía está buscando sus regalitos y bueno yo también veo como que es la locura esta de los regalos a mí un poco como que me gustan los detalles me gusta ser cariñosa quizás pero con muy pocas personas yo no soy de muchos regalos la verdad y esta locura pero bueno es un tema mío de Grinch vuelvo y les digo es como que estas listas de que tengo que regalar a la gente y que no puedo ir a esa casa sin regalo es no si voy y te regalo y si no no y no sé yo tengo un tema ahí vamos a tener que explorar en un programa hasta qué punto y de repente invitar a alguien o algún experto que nos ayude a como buscar el balance porque creo que sí a veces se nos está nos hemos vuelto tan consumistas que a veces se nos va como la mano en pollo en la verdadera razón de esta celebración lo cierto es que durante estas semanas vamos a estar compartiendo con ustedes el mes de diciembre que es un mes hermoso tú sabes a mí qué me pasa con mis hijas que creo que tenemos este sentir es como que cuando llega diciembre y que vamos a hacer esta navidad porque vuelve gente que tiene grandes familias y tú sabes que vas con tu familia los que somos muy poquitos es como que y dónde vamos y por supuesto que la gente te invita pero también que te inviten llegar a una casa que no es tuya te hace sentir como que te hace sentir raro y yo creo que hace como unos 3-4 años o 3 años decidimos unos años nos vestimos súper exageradas así con brillantes pero para nada para hacer nada y otros y al final descubrimos que la mejor es ponernos pijama y ver una película clásica de navidad esa es otra tradición y ya olvidémonos de tanto compromiso y ahí tienes una tradición hay gente que le encanta ver películas de navidad retro toda la navidad porque son maravillosas y espectaculares entonces tradiciones hay muchas cuáles son las tuyas sería la pregunta esperamos inspirarte a que en estas fechas vivas lo que las hace tan especiales vamos a ver si madre logra inspirarme de aquí a la navidad claro que sí y bueno y además que tú inspiras a mucha gente en redes las ayudas a encontrar mejores regalos las ayudas tal vez a crear tradiciones así que estoy segura que hay que ver cómo es eso conmigo cómo es eso conmigo sí 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 bueno y te voy a traer mi receta navideña que no es ni de pavo ni tampoco es de tamal eso te la voy a compartir la otra semana te la cuento ay todo un misterio misterio navideño chau 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 Gracias por ver el video.